Sí, como bien decís, terminamos la cuarta edición ya de este torneo nacional de profesionales con un muy buen nivel, con un muy buen nivel de chicos y muy buena cantidad, más de 64 inscriptos y que terminó como bien ustedes estuvieron captando, con una final entre Pablo Galdón, un chico que tiene puntos ATP y un chico que viene en ascenso, que era el segundo, o sea, primero y segundo preclasificados llegaron a la final, así que es muy importante eso porque estos torneos son justamente de formación y el chico este Villanueva realmente, yo creo que aquí se lleva una gran experiencia. Y en esta final también mucha gente acompañando, se tornó interesante por los nombres que estaban dentro de los dos finalistas. Sí, justamente lo que nosotros siempre apostamos en este torneo es que la gente venga, que vea lo que es el tenis profesional, tenemos algo que es muy importante, que la entrada es libre y gratuita, así que la verdad que estamos muy conformes no solamente con la concurrencia de hoy, sino con la de los cuatro días. También ayer en las semifinales hubo muchísima gente, a pesar de ser un día laborable, así que la verdad que no nos queda más que agradecer a la municipalidad, al Eritier, a Camil, a la Mutual del Club, a la gente de Don Pechi, de Hotel Sensi, así que la verdad que lo importante es poder seguir haciendo este torneo, que realmente son costosos y lo podemos seguir trayendo para la comunidad de San Carlos. Le hicieron frente al tiempo en la primera jornada y hoy terminó con una tarde espléndida. Sí, 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 la verdad que el tiempo venía un poquito complicado, también tenemos que agradecerle a la gente del Club Argentino, que para los dos primeros días se dio sus canchas para que podamos jugar las rondas iniciales, así que bueno, después la verdad el tiempo nos acompañó muchísimo y eso hizo que hoy tengamos una gran final. Bueno, terminó esta edición del torneo profesional, ¿qué objetivos tienen de cara a la continuidad de las propuestas que tienen para el club? Bueno, la verdad que estamos trabajando en un proyecto que está bastante avanzado, que es también tener un torneo en San Carlos este año, igual que este, pero de damas. Es una novedad que la verdad que estuvimos charlando con Luis y con el presidente de la liga, con Víctor, y es muy posible que tengamos este año la posibilidad de tener este mismo torneo en damas, lo que a realidad sería muy muy bueno porque nunca hemos tenido damas, entonces para que también la gente pueda observar el nivel y el ritmo que tienen las chicas. Bien, siempre apuntando a estos torneos a nivel nacional y trayéndolos a la ciudad. Sí, sí, lo que queremos es justamente que la gente de San Carlos vea realmente buen tenis y que también eso sirva para los chicos que están en la escuela, que aprovecho de decirte que ya estamos en pleno funcionamiento, con Nicolás, con Fede, y que bueno, que ellos vean lo que es el tenis a nivel profesional para que bueno, algún día ojalá, como ya hay algunas chicas que están en ese camino, podamos tener algún jugador que, como en su momento lo hizo Fede, tenga una final o esté jugando estos torneos. Felicitaciones, Julio, y bueno, hasta el año que viene, o por lo menos hasta lo que será el torneo de damas, si se puede dar. Ojalá, ojalá, y déjame también agradecer a vos, al medio, que la verdad que siempre también nos apoya porque es muy importante, como le decía también a tus colegas, la cobertura que ustedes le dan porque eso a los dirigentes que trabajamos en esto nos da un apoyo muy importante.